... ...a visitar la fase final de una obra que en su día iniciamos... ...y que tiene como objetivo mejorar todas las zonas comunes... ...de uno de los bloques del barrio de Arrellana... ...en concreto el de Tirso de Molina... ...un bloque donde especialmente tenemos dificultades... ...donde hay una comisión creada para mejorar la integración social... ...y la problemática social que estamos teniendo... ...y que desde la Agencia de Vivienda y desde la propia Consejería... ...estamos trabajando de forma intensa en darle solución... ...pero la solución no solamente va en la vía como se ha hecho... ...en esta última época de reuniones, comisiones, seguimiento... ...bueno, intermediación policial, intermediación social... ...sino también tenemos especial interés en mejorar la habitabilidad... ...de un bloque que especialmente de tireros... ...para ello solicitaron una obra, bueno, con un coste de aproximadamente... ...100.000 euros, que bueno, que resultaron a jubitar Catarias... ...por un 60.000 euros, pero que no es más que la suma... ...del gran volumen de inversión que ya hemos realizado... ...en una barriada de los Arrellana y que además en el 2016... ...contará con un nuevo plan de inversiones... ...a través de fondos FEDER en espacios públicos... ...y en zonas de uso común de esta barriada. A mí me gusta recordar siempre estos datos, han sido más de 1.500... ...las familias beneficiadas por algún tipo de ayuda... ...en materia de vivienda por parte de la Consejería de Fomento. Era una barriada que en su gran mayoría surgió de viviendas públicas... ...en régimen de alquiler, que posteriormente fueron pasando ya... ...en propiedad a los vecinos, hay otras que todavía siguen en alquiler... ...y gestionadas a través de la Agencia de Vivienda, de la Consejería... ...y que de alguna forma, pues esas 1.500 familias... ...que es prácticamente casi un 80% del parque público... ...del parque de vivienda de Arrellana... ...bueno, pues se ve mejorado desde el edificio... ...en temas de impermeabilización de fachadas... ...mejora de tejado, instalación de ascensores... ...mejora de todas las zonas comunes... ...como la instalación o la construcción de parques... ...incluso en un campo de fútbol... ...y que, bueno, el objetivo es que barriadas... ...en donde existen especial dificultades... ...y que están matizadas de la media en materia de crisis... ...o sea, aquí es un barrio en donde la crisis ha afectado... ...muy especialmente, bueno, pues lo público tiene que estar con ello... ...ahí es donde vamos a seguir trabajando... ...y bueno, como bien he dicho, en el 2016... ...tenemos previsto un plan de inversiones bastante potente... ...en materia de inversión pública... ...eh, hoy en concreto, bueno, pues vamos a seguir trabajando ahora... ...en una reunión con los colectivos vecinales... ...y con, bueno, pues con los miembros de la comisión... ...para, bueno, no solamente, bueno, pues culminar la fase de obra... ...y si no, seguir trabajando en materia de integración social... ...que como bien sabéis, bueno, este bloque, bueno, pues tiene especiales dificultades... ...bueno, estamos trabajando, mira, la problemática social de un bloque como este... ...o como en su momento la Torre Quinta, en donde está totalmente integrado... ...pues es una labor de largo plazo, una labor de un trabajo continuado... ...desde muchas instituciones, desde la Policía Nacional, Policía Autonómica... ...policía local, mediación social a través de la Agencia de Vivienda... ...de Vivienda, también estamos con mediadores sociales del propio ayuntamiento... ...el ayuntamiento, concejalía, asociaciones vecinales, fijaros... ...todos los colectivos que están trabajando en la integración... ...pero esto es un trabajo de largo plazo... ...es un trabajo de, bueno, pues de que no nos cansemos... ...y que efectivamente sabemos que hay problemas... ...estamos trabajando en que haya un mediador social en exclusiva... ...para este bloque, lo mismo que vamos a tener otro mediador social en exclusiva... ...para otros bloques o zonas en Jaén Capital... ...que también tienen una problemática social muy parecida... ...eh, bueno, aquí paso atrás ni va a pillar impulso... ...estamos hoy reunidos, hemos arreglado un bloque... ...esperemos que lo mantengan en perfectas condiciones... ...pero bueno, esto es como la gota malaya... ...hay que seguir trabajando intensamente... ...y siempre, como decía, como no decía una entrada de fútbol... ...siempre positivo, nunca negativo, ¿no?... ...así que ahí es donde vamos a estar... ...y siempre va a estar... ...y siempre hubo a dificultades... ...y siempre hubiera... ...y siempre hubiera... ...y siempre hay una... ...y siempre hubiera... Gracias.